El Ministerio Público solicitó el impedimento de salida del país para Bruno Pacheco, exsecretario de Pedro Castillo. Así lo confirmó en entrevista con RPP Noticias Omar Tello, coordinador nacional de las Fiscalías Anticorrupción, quien precisó que el fiscal Marco Guamán, como parte de las diligencias, ya ha presentado esta solicitud al Poder Judicial. En entrevista con RPP Noticias, el fiscal explicó que se tomó la decisión de presentar este pedido por el riesgo que puede implicar cualquier tipo de fuga. Pese a reconocer que el exfuncionario no tiene vigente alguna medida restrictiva, indicó que debe estar sujeto a las investigaciones y evitar cualquier riesgo a su participación en estos actos. Dentro de todas las diligencias que viene realizando el doctor Marco Guamán, se encuentra una solicitud ante el Poder Judicial para un impedimento de salida. Estamos a la espera pues de la solución, de la resolución que emita este órgano para nosotros también poder sobre ello avanzar en las diligencias que tenemos programadas. Es una solicitud de impedimento de salida del país. Sí, efectivamente. ¿Por cuánto tiempo? Bueno, se ha solicitado, creo que no tengo la fecha exacta, pero aproximadamente es a los seis meses que se solicita, que son renovables. Lo importante de esta medida es que durante ese tiempo se garantice también los actos de investigación que viene realizando el doctor Marco Guamán, hasta sin revelar mucho del contenido de la investigación, puedo decir que está avanzando de manera bastante concreta en sus investigaciones. Es una investigación que viene madurando rápidamente con los actos de investigación que viene efectuando. Y tengan por seguro también que en el transcurso de algún tiempo muy rápido van a tener resultados, vamos a tener los resultados toda la ciudadanía que esperamos en este aspecto. ¿Por qué se pide este impedimento? Justamente por el riesgo que puede implicar cualquier tipo de fuga. Si bien es cierto no hay una orden de detención o una medida restrictiva de su libertad, también estamos conscientes de que debe estar sujeto a las investigaciones y si existe un riesgo que pueda eludir su participación en los actos de investigación es que se pide estas medidas. Y ese impedimento de salida del país que se ha pedido justamente para asegurarlo en estas investigaciones. Semanas atrás, el gobierno hizo oficial la salida de Bruno Pacheco Castillo de la Secretaría General del Despacho Presidencial cuatro días después de que presentara su renuncia y luego de que en la víspera se revelara en medios de comunicación el hallazgo de 20 mil dólares en el baño privado de su oficina en Palacio de Gobierno por parte de la Fiscalía. La resolución en la que se acepta la renuncia de Pacheco fue publicada en una edición extraordinaria del diario oficial El Peruano. El documento se agradece al exsecretario presidencial por los servicios prestados y lleva las firmas del presidente Pedro Castillo y la presidenta del Consejo de Ministros, Mirta Vázquez. Como se recuerda, el exsecretario de Pedro Castillo guardaba 20 mil dólares en efectivo en el baño privado de su oficina, según el acta del registro efectuado a su despacho por el fiscal que lo investiga por presuntas presiones para conseguir favores. Pacheco había renunciado a su cargo el pasado viernes 19 de noviembre, el mismo día que se efectuó el registro en su oficina, después de que los comandantes generales del Ejército y de la Fuerza Aérea renunciaran y le señalaran por presionar e interferir en los ascensos de las Fuerzas Armadas para favorecer a personas allegadas al presidente. Sin embargo, el secretario presidencial continuaba en funciones hasta la noche del martes, cuando se publicó la resolución de aceptación de su renuncia. Según el acta de registro realizado el viernes 19 de noviembre, Pacheco dijo a la fiscalía que el dinero encontrado era producto de sus ahorros y de su salario de 25 mil soles, unos 6 mil 200 dólares aproximadamente, brutos mensuales, que lleva ganando desde hace poco más de tres meses. Y toque apenas del pedido de impedimento de salida del país que realizó la fiscalía para el ex secretario presidencial Bruno Pacheco. Déjamelo saber aquí en la cajita de los comentarios. No te olvides darle like, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre actualizado con noticias nacionales. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!